Este es historia de nuestro país, historia de nuestro territorio, con la llegada de los tres primeros frailes franciscanos que hicieron presencia en la capital de la ya llamada Nueva España en aquellos años de 1523. En este ciclo, en el quinto centenario de la llegada de los tres primeros franciscanos a la Nueva España. Como yo les decía la vez pasada, las festividades fuertes se esperan para el año entrante con la llegada de los doce, que son los más conocidos. Pero el antecedente está aquí, con estos tres religiosos que, llamados precisamente por Hernán Cortés, llegaron a esta capital y empezaron la evangelización. Mientras llega, mientras está presente, voy a leer un verdadero resumen de su amplio currículum. Porque si hay alguien especializado en la época virreinal, y que yo creo que ha leído todos los libros y todas las interpretaciones que hay, especialmente el doctor Rubial, quien es doctor en filosofía y letras por la Universidad de Sevilla, doctor en historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, y profesor titular C de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras, donde imparte los cursos de La Cultura en la Edad Media, La Nueva España en los siglos XVI y XVII, y el Seminario de México Colonial. Por otro lado, también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1990. Premio Universidad Nacional en el 2008 en el Área de Investigación de Humanidades, y miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia desde el 2010 y próximamente miembro de número de la Academia Hispanoamericana en Ciencias, Artes y Letras correspondiente a la española. Sus libros son innumerables, y yo en todo caso quisiera que si alguien que quisiera conocer más a fondo la producción bibliográfica del doctor Rubial, pues simplemente ingrese a internet para que pueda revisar, porque aquí tengo una cantidad de libros que si yo los nombrara uno por uno se nos iría prácticamente todo el tiempo. Así que, doctor Rubial, creo que ya estás conectado por ahí. Ya te vemos. Pues antes que nada, darte las gracias, Antonio, porque siempre has apoyado al Centro de Estudios de Historia de México, cosa que te agradecemos enormemente, y que siempre contamos con tu apoyo, sobre todo en la difusión de la historia. Así que, nuevamente, a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, bienvenido, Antonio. Y, bueno, pues como ya son, falta un minuto para empezar. Ya hay 130 conectados, lo cual nos da mucho gusto, y a veces, conforme pasa la conferencia, se va conectando, y llegamos a 200, y ya el 201 no lo acepta la videoconferencia. Nos da muchísima pena, pero, pues, así es esto, y, bueno, por eso hay que conectarse a tiempo para poder escuchar al doctor Antonio Rubial. Ya leí tu, bueno, una síntesis de tu currículum, Antonio. Nosotros nos conocemos desde que yo estaba en la carrera y tú estabas en España. Hay un acuerdo que nos presentó Lourdes Lascurán, ¿cierto? De grata memoria, aunque ella ya no vive aquí en México y en Argentina, pero, fíjate nada más, en la Ibero Antigua, la que estaba en Cerro de las Torres, ¿no? Como dice la canción, como han pasado los años, pero, pues, así han pasado. Así que, bueno, sabemos que estás en Puebla, ¿verdad? Desde allá nos has seguido, y, bueno, pues, nada, yo creo que ahora sí te damos la palabra para que ya el público que está conectado pueda ya escuchar. ¿Alguna sugerencia o algo, Antonio? No sé si tengas. Voy a pasar un PowerPoint. Ah, muy bien. Bueno, pues, comenzamos entonces. Muchas gracias, Manuel, por la invitación a inaugurar este ciclo sobre Fray Pedro de Gante y los primeros franciscanos. Y, por favor, la siguiente. Vamos a comenzar viendo qué es la orden franciscana. Es decir, esta orden en la que profesó Fray Pedro de Gante allá en Flandes en el siglo XV, posiblemente haya profesado como hermano lego. Ustedes saben que Fray Pedro de Gante, a pesar de ser uno de los más brillantes franciscanos que pasaron a Nueva España, nunca quiso recibir las órdenes sacerdotales. Siempre se mantuvo como un hermano lego. Y la orden en la que él profesó, precisamente el mismo San Francisco, nunca fue sacerdote. Fue una orden que nació con este carisma, con este espíritu del laicado. Los laicos como promotores de una espiritualidad que estaba precisamente en el siglo XIII surgiendo alrededor de esta figura excepcional que fue este Francisco de Asís. Recuerdan ustedes que en el siglo XIII había una gran efervescencia política y cultural. El siglo XIII fue un siglo de grandes cambios. ¿No? En 1204 se llevó a cabo una cruzada contra Pisancio y el mismo Inocencio III, este papa que ven ustedes aquí, que fue el que autorizó la creación de las dos órdenes bendicantes fundadoras, la de San Francisco y la de Santo Domingo. Él mismo también había encabezado una cruzada contra los herejes albigenses en el sur de Francia. Bueno, en este ambiente es que Francisco de Asís comenzó su predicación alrededor de la pobreza evangélica. Creo que el tema central de esta orden religiosa fue regresar al evangelio primitivo con esta idea de la pobreza evangélica. Él, recuerdan, era un joven pues acomodado, una familia de mercaderes de Asís, pero después de su conversión, después de haber tenido una larga situación de enfermedad durante la cual leía vidas de santos, se dedicó pues a la fundación de una orden religiosa, una orden de hermanos de hermanitos, porque incluso la idea era esta de una gran humildad, que se dedicaran a predicar con el ejemplo de la pobreza. Hacía algún tiempo otro hombre que también era un mercader, perdón, un tejedor de la ciudad de León, había hecho lo mismo, pero sus seguidores pues inmediatamente habían generado una fuerte crítica contra el papado, porque el papado era una autoridad rica, poderosa, y era todo lo contrario a lo que estos individuos estaban predicando. Entonces, una de las contradicciones en este momento es la confrontación entre un papado poderoso, rico, una iglesia que supuestamente representaba a Cristo, y las palabras evangélicas sobre la pobreza. Entonces, muchos de los seguidores de Pedro Baldo, este tejedor de León, habían sido condenados por herejía, y San Francisco de Asís estuvo también a punto de ser también atacado, condenado, porque la pobreza evangélica era un tema muy sensible en este momento. Es por esto que Francisco va ante el Papa y nos hizo tercero a solicitarle que le diera la opción, digamos, de una orden reconocida por el papado, de predicadores, pero que fueran así, de pueblo en pueblo, predicando la pobreza. Entonces, el Papa se dio cuenta de que esta orden no podía funcionar así, hubiera sido muy peligroso para la iglesia que funcionara por la libre y entonces le dio la regla que estaba creando el otro gran fundador de los bendicantes que fue Domingo de Guzmán. Domingo de Guzmán era un sacerdote, a diferencia de Francisco que nunca fue sacerdote y su idea de una orden religiosa era una orden muy estructurada, un ejército de predicadores que se dedicaran a perseguir precisamente las herejías, sobre todo la herejía alvigense. Y San Francisco pues finalmente se vio forzado a cambiar de idea y a crear una orden donde los frailes tuvieran conventos, donde se organizaban en provincias, donde tuvieran estudios, porque para predicar pues era necesario tener conocimientos teológicos y por supuesto que fueran ordenados para el sacerdocio. Así San Francisco se quedó como una especie de ícono viviente, un santo vivo, pero su orden ya no tuvo el mano en la organización de su orden, aunque hizo una regla, esta regla fue reformada por el papado, porque era demasiado radical en cuanto al tema de la pobreza y el abandono del mundo y por supuesto pues este papel muy secundario a los estudios, que era un tema central dentro de las órdenes mendicantes. Y entonces San Francisco de Asís crea una orden de la que ya no tiene el control que va a tener como su principal carisma el tema de la predicación como la orden de Santo Domingo y al mismo tiempo el tema de la pobreza evangélica, la no posesión de bienes como uno de los grandes temas. Claro, muy pronto estas dos órdenes comenzaron a ser muy populares en las ciudades, comenzaron a recibir limoslas, a recibir bienes, y la pobreza comenzó a ser cuestionada. entonces la orden franciscana tuvo serios conflictos a lo largo de su historia, de su primera historia, entre aquellos que querían seguir un ideario muy estricto, de acuerdo a la idea original de su fundador, si la pobreza evangélica llevada a lo más radical, y aquellos que comenzaron a hacer concesiones, necesitaban dedicarse a la predicación y al estudio, y por lo tanto la mendicidad pues pasaba a un segundo término, y sobre todo era una actividad que hacían los hermanos legos, no tanto los sacerdotes, ¿no? Entonces esta separación entre legos y sacerdotes dentro de la orden, esta idea de que los mejores cargos estaban obviamente en manos de aquellos que habían estudiado teología, de hecho el primer gran teólogo de la orden fue San Antonio de Padua y después San Buenaventura, que fue además provincial y general de la orden, y estos personajes pues le dieron a la orden otro carisma, el carisma de los estudios, igual que Santo Tomás de aquí se lo dio a los dominicos y estos dos, estas dos órdenes entonces, gemelas digamos, casi nacieron al mismo tiempo, tuvieron carismas muy similares, pero la orden franciscana en especial tuvo muchos problemas referéndose a el tema de la pobreza, ¿no? Mientras los más radicales, los espirituales, buscaban una pobreza total, los conventuales, buscaban una mitigación de estas, de esta idea originaria, ¿no? Y esto va a ser la historia de la orden a lo largo de 200 años. Vamos a ver la siguiente imagen, la siguiente imagen vamos a, por favor, en la siguiente imagen vamos a ver cómo, ya para el siglo XV, la orden, las órdenes religiosas estaban muy establecidas, formaban parte de las políticas del papado, aquí tienen este mural que se encuentra en la iglesia de Santa María, la novela, en Florencia, una iglesia dominica, aparece el sumo pontífice con unos cardenal, obispo y las órdenes religiosas y tenemos ahí, pues, la orden franciscana, ¿no? con sus hábitos, hábitos pardos, que en ustedes acá junto con este obispo y la orden franciscana muy pronto se fue dividiendo, ¿no? Hubo franciscanos más radicales, como hemos visto, rituales, que incluso apoyaron las facciones contrarias al papado cuando el papado se fue a Viñón, como vamos a ver dentro de un momento, ¿no? La siguiente la siguiente imagen, por favor. Las órdenes mendicantes tuvieron un importantísimo papel en todo el contexto del desarrollo de las de la teología, de la retórica y, por supuesto, de la construcción de lo que vamos a llamar una era global, ¿no? Las órdenes mendicantes adecuaban la vida activa y la vida contemplativa. Esto es muy importante entenderlo porque, a diferencia de los monjes, que eran las órdenes anteriores, la orden de San Benito y todas las reformas alrededor de la regla benedictina, ¿no? Los de la orden de Cluní, la orden del Cister, todos ellos tenían como su principal actividad la contemplación, es decir, la vida en comunidad, el rezo de las oraciones en el coro y una vida totalmente entregada a la contemplación. En cambio, la novedad de las órdenes mendicantes fue la vida activa, es decir, la actividad entre los fieles, sobre todo entre los fieles de las ciudades, ¿no? Y muy pronto también comenzaron a tener la idea de lanzarse a la misión entre los infieles. Son instituciones muy importantes desde el punto de vista social, además son las primeras instituciones internacionales con un sentido universalista. ¿No? Recuerdan muy clara, por ejemplo, el ejemplo de Santo Tomás de Aquino, que era un italiano, fue discípulo de un alemán llamado Alberto Magno, en una orden religiosa creada por un español, el Santo Domingo de Guzmán, y estaba como maestro en la Universidad de París. O sea, estamos en una orden, en un ejemplo, el Santo Tomás, como un hombre internacional. Igual pasa con la orden franciscana, no hay miembros de la orden desde Inglaterra, Escocia, Irlanda, Polonia, hasta Portugal, Sicilia, en fin, todos los países europeos están representados en estas instituciones. Precisamente por instancias del papado, esas órdenes comenzaron a entrar dentro de las universidades, que se acababan de crear hacía muy poco, en las facultades de teología, y muy pronto se convirtieron en los principales maestros de las universidades, en las facultades de teología. Hemos mencionado a Santo Tomás de Aquino, hemos mencionado a San Buenaventura, un franciscano, ¿no? Y tenemos una gran cantidad de estos teólogos, expertos, en los temas teológicos, y que muy pronto, pues, monopolizaron las cátedras universitarias. Además, también son esas órdenes las primeras en conformar lo que se ha llamado la revolución de la comunicación audiovisual, ¿no? Gracias a la retórica, que se recuerda, el arte de la palabra, el arte del discurso, el arte de la oratoria, ¿no? Fueron los franciscanos y los dominicos fueron los principales difusores de los mensajes a las masas, ¿no? A través del teatro, el teatro evangelizador, ¿no? Fueron los grandes creadores del teatro, del teatro de masas, la fiesta, ¿no? La fiesta como un instrumento básico de predicación, los sermones, las imágenes, recuerden, sus iglesias, como vimos en la imagen anterior, se llenaron de estos retablos, murales, pinturas, pinturas devotas, ¿no? y los objetos sagrados, medallas, etcétera, que comenzaron, o rosarios, que comenzaron a difundir un nuevo sentido del cristianismo, un sentido muy visual, un sentido muy adaptado a las masas, ¿no? Esto va a ser muy importante porque a partir precisamente de las órdenes mendicantes, es que estas masas que no estaban todavía muy bien cristianizadas porque no tenían prácticamente quien las instruyera en las verdades de la fe, comenzaron a recibir esto a partir de las órdenes mendicantes, a partir de estos medios, ¿no? La fiesta, el sermón, la imagen, el teatro. Como estamos en una época donde hay una gran cantidad de fenómenos, de cambios, de guerras, ¿no? La idea del apocalipsis está muy, muy cercana y es precisamente estas ideas apocalípticas unidas a la idea de la pobreza evangélica, lo que va también a hacer que muchos de los radicales franciscanos, espirituales, comiencen a predicar una idea de que San Francisco es un ángel del apocalipsis, es un ángel que está anunciando el fin de los tiempos. Recuerdan que hay un autor que se llama Joaquín de Fiore, que es un cisterciense, un monje benedictino, calabrés, de la zona sur de Italia, que antes de que naciera San Francisco, o más o menos cuando estaba naciendo San Francisco, predicaba una una idea de que la historia humana estaba formada de tres edades, la edad del padre fue la primera la la primera edad digamos en la que se emitieron los mensajes divinos, que fue la edad del pueblo judío, del antiguo testamento, donde el receptor de los mensajes divinos fue precisamente el pueblo judío, el pueblo elegido. Después, la segunda edad apareció con la venida de Cristo, la edad del hijo, y fue la edad donde había gobernado, digamos, la iglesia papal, la iglesia pontificia, ¿no? Y Joaquín de Fiore decía que va a venir una tercera edad, la edad del Espíritu Santo, donde van a gobernar, van a dirigir los monjes esta edad, una edad donde la pobreza evangélica va a estar instaurada y donde la iglesia, digamos, papal, pontificia, va a ceder su puesto a una iglesia monacal, a una iglesia dirigida por los monjes. Cuando los franciscanos comenzaron a ver que la vida de San Francisco se parecía mucho a esta profecía y que San Francisco era como otro Cristo, como un nuevo Adán, como un nuevo Cristo, porque había recibido incluso los estigmas, entonces se pensó que esta edad comenzaba con los franciscanos y San Francisco era el nuevo Cristo. En los espirituales, estos hombres con ideas muy, muy radicales respecto a la pobreza, comenzaron a atacar entonces, sobre todo cuando vamos a ver el papado se fue a Avignon, comenzaron a atacar al papado, se aliaron con los emperadores alemanes e incluso hubo algún franciscano antipapa, es decir, los emperadores alemanes eligieron antipapas frente a los papas franceses que gobernaban en Avignon. vamos a ver la siguiente la idea de la misión es una idea central dentro del espíritu franciscano vamos a ver cómo todo lo que pasa en el siglo XV en el siglo XVI en América tiene este antecedente que se da desde la misma vida de San Francisco recuerdan San Buenaventura que escribió una vida oficial digamos de San Francisco hubo varias antes Tomás de Celano y otros frailes que conocieron a San Francisco escribieron unas vidas sobre él pero estas vidas fueron retiradas de circulación porque no correspondían digamos al ideario que el papado quería mostrar de la vida de San Francisco recuerdan siempre el peligro de que quien predicaba la pobreza casi siempre caía en un ataque al papado un ataque a la riqueza del papo entonces esta vida de San Francisco que hizo San Buenaventura hablaba de él como un misionero durante la quinta cruzada una cruzada que encabezaron varios reyes de Europa y que fue destinada a a Egipto porque recuerdan Tierra Santa ya había caído en manos de los de los sultanes de Egipto a partir de Saladín este San Francisco fue en esta cruzada y convenció a los cruzados de que le permitieran ir a predicar al sultán al Camil aquí tienen esta imagen está San Francisco predicándole a los musulmanes y al Camil el sultán claro no consiguió nada verdad no le hicieron caso y finalmente fue un total fracaso esta predicación pero a lo largo de los años siguientes San Francisco envió a varios de sus discípulos a predicar en tierras musulmanas sobre todo en la península ibérica el islam que todavía estaba en el sur de España en Angelia en Túnez en Marruecos vamos a ver la siguiente imagen un terciario franciscano los franciscanos San Francisco creó tres órdenes religiosas la orden de San Francisco de los hombres la orden de Santa Clara para mujeres y la orden terciaria para los laicos bueno uno de estos terciarios fue el rey Luis IX el famoso San Luis y San Luis se encabezó una de estas cruzadas la séptima y la octava las últimas dos cruzadas las encabezó este rey y los franciscanos consideraban a este rey una parte de su orden porque era un terciario y consideraban que estas cruzadas eran legítimas vamos a ver cómo el tema de la de la cruzada y la misión está muy presente en la historia de los franciscanos lo que vamos a ver ahora en la siguiente imagen los franciscanos por un lado pensaban que la la misión debía ser pacífica debía ser pacífica en aquellos territorios donde esto era permitido vamos a ver por ejemplo los mongoles pero había territorios donde la misión tenía que ser forzosamente encabezada por una cruzada y esa misión encabezada por una cruzada podía ser perfectamente avalada por los franciscanos eso fue el caso de la de la quinta hemos visto donde fue San Francisco de la séptima y de la octava cruzada pero había momentos en los que el mundo musulmán del mundo islámico pues llegaba a un acuerdo sobre todo en el importantísimo territorio que era precisamente la tierra santa donde estaba Jerusalén donde estaba el santo sepulcro donde estaba Belén Nazaret y los lugares que habían sido las tierras donde Jesucristo y la Virgen María habían vivido había muchos peregrinos que iban a tierra santa y claro los turcos después de las cruzadas después de esta época de tan tan violenta pues se dieron cuenta de que era un negocio recibir peregrinos ellos pues cobraban por supuesto la entrada a Jerusalén los peregrinos tenían que pagar un impuesto por entrar a a la ciudad santa por supuesto también había pues hospederías había lugares de comida y esto era pues un negocio todo esto redituaba beneficios para los digamos dueños de tierra santa que a partir del siglo XIV ya eran los turcos y precisamente fue con los turcos que los franciscanos hicieron un pacto en el año de 1330 los franciscanos pudieron fundar un convento en el santo sepulcro precisamente para dar asilo y para atender a los peregrinos católicos que llegaban en peregrinación a Jerusalén y aquí tienen en esta imagen ya muy tardía fueron expulsados después por los otomanos pero regresaron en 1611 y para esto obtuvieron una gran cantilismo del mundo católico y aquí los tienen sosteniendo precisamente la iglesia del santo sepulcro que eran los franciscanos siempre tuvieron este monopolio digamos ninguna otra orden religiosa pudo establecerse en tierra santa la siguiente imagen vamos a ver este como los franciscanos supieron muy bien expanderse esta misión no solamente fue una misión en tierras africanas en Asia en donde había prácticamente los los musulmanes estaban dominando y donde hubo una gran cantidad de mártires como vamos a ver después sino también a través de las rutas de la seda comenzaron a expanderse hacia el oriente en territorio de los mongoles recuerdan que vamos a ver la siguiente imagen recuerdan que en el siglo a principio del siglo XIII precisamente cuando se estaba organizando la tercera cruzada llegó a occidente la noticia de que un poderoso señor llamado Juan así le llamaban al gran Can era un señor cristiano que quería ayudar a los cristianos a conquistar Jerusalén este mito el mito del preste Juan un mito que después se descubrió que era mentira pero lo que sí era cierto es que un gran personaje un extraordinario guerrero mongol había comenzado una serie de conquistas a lo largo de toda Asia ese jefe se llamaba Gengis Khan se llamaba Juan se llamaba Khan y Gengis Khan y sus sucesores o de Gengis Khan y Kublai Khan llevaron a cabo una extraordinaria expansión del imperio mongol desde China llegaron a dominar toda China hasta las fronteras con Europa recuerdan que incluso llegaron a dominar sobre Rusia sobre el mar Caspio y sobre todo el cercano oriente de tal forma que con el dominio de los mongoles en este extenso territorio se creó una situación de paz y esta paz que llama la paz tartárica posibilitó que muchos franciscanos llegaran hasta China esto es importantísimo porque va a ser la primera gran expansión de Occidente y los primeros contactos directos del mundo occidental con el imperio chino uno de estos franciscanos uno de estos emisarios fueron los franciscanos del franciscano Wilhelm von Rübrück un franciscano flamenco igual que Pedro de Gante estamos hablando del siglo 13 200 años antes de Pedro de Gante pero fíjense es interesante porque 200 años antes de que Pedro de Gante pase a América ya los franciscanos andan buscando misiones en el mundo este Wilhelm von Rübrück fue enviado por Luis IX de San Luis el de la octava cruzada que vimos para evangelizar a los mongoles para que los mongoles recibieran la fe no fue el único el papa varios papas Inocencia IV y Honorio III varios papas también enviaron misioneros franciscanos a la corte de Gengis Khan poco después recuerdan a fines del siglo XIII siguiendo esta ruta llegó también Marco Polo un veneciano laico un mercader pero Marco Polo ya llegó conociendo los diferentes testimonios que habían dejado los franciscanos en sus recorridos por estas rutas de la seda uno de estos textos fue el itinerario obra de este franciscano flamenco de Wilhelm von Riebrecht en el itinerario hacía la descripción de lo que él iba viendo descubrieron los franciscanos que había muchos cristianos en la ruta cristianos de historianos cristianos que estaban ahí desde la época de la expansión cristiana desde el siglo III IV V y cuando llegaron a la corte del camp se dieron cuenta de que ahí había budistas había musulmanes había cristianos de muchas denominaciones no solamente cristianos occidentales católicos había cristianos orientales había cristianos nestorianos y dejó una gran cantidad de información que después recopiló su hermano de hábito otro ilustre franciscano llamado Roger Bacon Roger Bacon es famoso por sus tratados científicos pero también por un texto que se llama la Opus Mayus es decir la obra mayor esa es una descripción enciclopédica del mundo conocido con toda la información que había obtenido de los viajes de sus hermanos de hábito sobre todo de este itinerarium de Wilhelm von Rüble nos dejó una importantísima descripción de todo lo que pasaba en este mundo que se está abriendo a Europa y que será muy importante para entender después el descubrimiento de América recuerdan vamos a ver como Cristóbal Colón también está buscando una ruta hacia China la siguiente bueno un poco paralelamente a esto se está dando unas misiones en el mundo musulmán aquí tienen una lista de misiones franciscanas en este momento en 1930 se refunde el obispado en Túnez gracias a una relativa tolerancia del emirato tunecino por conveniencias comerciales obviamente y varios fraylos franciscanos y un un personaje muy cercano a los franciscanos posiblemente también terciario franciscano Raimundo Lulio fueron allá a predicar el Papa Inocencio IV en el primer concilio de León en 1945 fue uno de los primeros que digamos vio la necesidad de convertir a los tártaros y por eso formalizó una intensa actividad diplomática hacia Persia y hacia China y le envía varios misioneros franciscanos a Persia y a China por ejemplo Lorenzo de Portugal Giovanni del Pian Carpine entre 1045 y 1047 fueron enviados por el Papa Inocencio IV después fue este Wilhelm van Rüldbeck que fue enviado por Luis IX por el rey de Francia igual que el dominico André de Jumot pero todas estas negociaciones fueron poco productivas el segundo concilio de León el Gregorio X en 1974 recibe una alegación mongola de Abaca el can de Persia porque el can tenía una madre que era nestoriana cristiana nestoriana y una esposa bizantina y también cristiana eso abrió la posibilidad de cristianizar Asia pero también fue pues falsas expectativas cuando Timur Link el gran jefe mongol que gobernaba sobre Persia y sobre todo el centro de Asia se convierte al Islam pues ya total las expectativas decayeron fue imposible ya una predicación pacífica después vino la peste negra la caída del imperio mongol la aparición de los turcos todo esto retrasa las expectativas de una misión universal pero se abren las Islas Canarias por ejemplo que vamos a ver después y ya para el siglo XV pues está la toma de Granada vamos a ver cómo la toma de Granada no fue encargada a los frailes fue encargada al clero secular fue un total fracaso y hasta 1552 entraron los jesuitas vamos a ver la siguiente imagen vamos a ver qué pasó en el siglo XIV todas esas expectativas de expansión misionera todas esas expectativas varios frailes fueron muertos en su predicación entre el Islam el fray Berardo y otros franciscanos murieron sacrificados como mártires vino la peste negra la peste negra fue consecuencia precisamente de esa apertura comercial las rutas de la seda se abrieron a occidente pero también se abrió la 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 pandemia ¿no? recuerden una una de las consecuencias de la globalización lo hemos vivido recientemente es la expansión de los virus y bacterias ¿no? por todo el mundo sociedades que no estaban con anticuerpos para resistir estas enfermedades pues se hubieran contaminadas y la peste negra pues ocasionó profundos cambios a todos los niveles del mundo europeo entre estos cambios estuvo por supuesto pues la predicación sobre la muerte las ideas apocalípticas el fin del mundo que está cercano y muchos fenómenos que van a dar como consecuencia que el mundo cambie aceleradamente ¿no? y vamos a ver la siguiente imagen ¿no? de estos cambios se va a dar pues la 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 salida del papado de Roma hacia Avignon ¿no? tienen el palacio de los papas en esta ciudad francesa hacia de Avignon ¿no? este el papado de Avignon fue recuerdan llevado allá por el rey de Francia Felipe IV en los papas de Avignon todos ellos franceses elegidos por cardenales franceses pues fueron pues bastante pues ya de modo corruptos ¿no? la mayor parte de ellos fueron miembros de ricas familias francesas colocaron a sus parientes y amigos como cardenales ¿no? salvo dos Benedicto XII y Urbano V que fueron monjes todos los demás pues fueron pontífices pues que vivían con muchos lujos con mujeres que tenían tomaban préstamos de los banqueros italianos y pues el papado de Avignon pues fue bastante nefasto ¿no? después recuerdan cuando Catalina de Siena y Brígida de Suecia dos beatas solicitaron al papa de Avignon que regresara a Roma ¿no? el Clemente VII finalmente los los cardenales franceses desconocieron al papa electo en Roma y se fueron a Avignon y crearon un papado simultáneo o sea durante 50 años hubo dos papas al mismo tiempo y dos papas auténticamente reconocidos porque ambos fueron elegidos por colegios cardenalicios ¿no? no fueron como otros papas elegidos por el emperador estos papas eran legítimos los dos y esta situación generó pues una profunda crisis en la iglesia y en el papado ¿no? tanto así que varios de los franciscanos más radicales ¿no? los espirituales y otros franciscanos intelectuales como Guillermo de Ockham y otros franciscanos Marcilio de Pado y otros individuos muy muy intelectuales muy destacados pues se pusieron de lado de los emperadores alemanes en la lucha que estos sostenían contra los papas de Avignon tenemos aquí entonces no solamente una división de la iglesia sino una forma de ver el cristianismo distinta entre el papado y la orden franciscana pues viene el siglo XV los papas regresan a Roma recuerdan pero el papado romano con una gran cantidad de papas distinguidísimos mecenas grandes promotores de la cultura de las artes de las letras ¿no? pero pues no todos muy dignos ¿no? como el papa Alejandro VI el famoso papa Borgia ¿no? todos sabemos pues la historia tan terrible ¿no? tan poco moral ¿no? del papa Borgia de sus hijos y de su hija ¿no? de la iglesia ¿no? tenemos entonces bueno un papado que está en decadencia una orden religiosa que está buscando pues mucha una crítica fuerte a partir a partir a partir de la pobreza evangélica contra el papado vamos a ver la siguiente imagen ¿sí? y un un clero que pues está también cayendo en una profunda corrupción la peste negra ocasionó no solamente una gran mortandad sino también una gran decadencia dentro de la iglesia e incluso dentro de las mismas órdenes religiosas ¿no? muchos hombres y mujeres entraban a las órdenes por no morirse de hambre sin vocación alguna ¿no? los frailes tenían mansebas tenían hijos muchos de ellos ni siquiera sabían bien el latín ¿no? y esta crítica a esta corrupción de las órdenes religiosas se dio muy extendida se generó un fuerte anticlericalismo dentro de la comunidad cristiana frente a estos frailes ¿no? aquí tienen a un fraile que está en un cepo junto con su manseba su barragana ¿no? este y esta corrupción eclesiástica pues trajo consigo muchos anhelos de reforma ¿no? entre los franciscanos está el famoso caso de Fray Bernardino de Siena este que después fue canonizado y entre los dominicos el caso de San Vicente Ferrer ¿no? estos dos santos del siglo XIV en una época de profunda crisis de la iglesia pues fueron grandes promotores de la reforma no solamente de las costumbres de la gente en todo el contexto de la peste negra y de la violencia de la guerra de cien años y de todas las ideas apocalípticas ¿no? que el fin del mundo se aproximaba estos dos frailes el franciscano Vicente Ferrer y el perdón el verdadero de Siena y el dominico Vicente Ferrer fueron grandes promotores de una reforma ¿no? la siguiente imagen va a mostrar este anticlericalismo se ven varias imágenes por ejemplo aquí ven un fraile predicando unas gallinas ¿no? que es un fraile que es una zorra ¿no? y de verdad la zorra se come a las gallinas ¿no? una crítica satírica contra los contra los frailes y contra esta corrupción que comenzó a verse en las órdenes religiosas vamos a ver la siguiente imagen ¿no? paralelamente a esto vamos a ver una gran difusión de cultos a la Virgen María a los santos como parte también de la promoción que se estaba haciendo de los frailes religiosos de los frailes menores de la orden de los dominicos de los adultinos de los carmelitas ¿no? todas órdenes que se comenzaron a reformar precisamente en este siglo XIV y en el siglo XV ¿no? estas órdenes promocionaron muchas prácticas por ejemplo la práctica de los flagelantes entonces aquí está esta imagen de la Virgen de la Misericordia ¿no? la Madonna de la Misericordia una de las más populares imágenes de la Virgen que desde el siglo XIII comenzaron a representarse protegiendo bajo su manto a la comunidad cristiana aquí tienen papas obispos cardenales burgueses hombres y mujeres y en primer plano los flagelantes ¿no? estos hombres que se flagelaban en público para pedir perdón y mitigar la epidemia la peste negra ¿verdad? tenemos aquí entonces una de las grandes promociones junto con esto que hemos visto de la pobreza de las órdenes religiosas la promoción del culto a la Virgen ¿no? los dominicos sobre todo con la promoción a la Virgen del Rosario y los franciscanos con la promoción a la Inmaculada Concepción vamos a ver la siguiente imagen ¿sí? junto con eso también se difundió muchísimo el culto a la religión ¿no? uno de los principales medios que tuvieron los religiosos para predicar el Evangelio a las masas fue también predicar las vidas de los santos las vidas de los mártires las vidas de los santos profetas de las monjas que tenían visiones en la vida de los santos guerreros ¿no? todos estos temas fueron muy difundidos por los franciscanos y los dominicos un dominico llamado Jacobo de la Vorágine hizo un libro que se llama La Leyenda Dorada tuvo un gran 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 difusión muy popular en todas las órdenes religiosas porque fueron historias narraciones de las vidas de santos y santas ¿no? y la orden franciscana también difundió muchísimo estos tópicos ¿no? tienen obviamente se llegó a verdaderas aberraciones por ejemplo venerar varias cabezas de Juan Bautista ¿no? Juan Bautista fue decapitado y había tres lugares en Europa donde se veneraban cabezas de Juan Bautista ¿no? aquí tienen la cabeza de Juan Bautista en Munich ¿no? en su hermoso relicario con perlas y la otra que está en Amiens en Francia ¿no? como pueden ustedes ver pues esto se prestaba una extraordinaria fantasía ¿no? y esto muy pronto cayó bajo la crítica de varios de los hombres más más ilustrados del siglo XIV y XV ¿no? la siguiente imagen vamos a ver esta cultura popular esta religiosidad popular que se difundió muchísimo en toda Europa ¿no? como parte de la propaganda de las órdenes religiosas ¿no? porque las órdenes religiosas para convencer al vulgo para convencer a las masas necesitaban darles algo que las masas querían ¿no? que eran narraciones cuentos leyendas tradiciones pero también objetos imágenes reliquias medallas ¿no? y rosarios en fin toda la la gran cantidad de cosas que permitían a la gente tener contacto corporal con la religiosidad ¿no? es una religiosidad abstracta no llegaba a la gente tenía que ser una religiosidad muy concreta ¿no? y obviamente se cayó en estos excesos en una religión casi casi pagana ¿no? al mismo tiempo que se estaba dando esta evolución de la religiosidad popular digamos se estaba dando también un extraordinario desarrollo de la teología en las universidades bueno habíamos visto que en el siglo XIII Santo Domingo perdón Santo Tomás de Aquino San Buenaventura habían sido los grandes teólogos de las órdenes religiosas bueno a lo largo del siglo XIV y del siglo XV se difundieron muchas vertientes teológicas una de ellas siguiendo a San Agustín sobre todo San Agustín recuerdan al gran padre de la iglesia y la orden de Agustina tuvo una fuerte presencia en esta promoción aquí tienen una imagen de San Agustín en la cátedra ¿no? dando clase realmente como si fuera un catedrático universitario del siglo XV ¿no? aunque San Agustín pues vivió en el siglo IV ¿verdad? y del otro lado tenemos a Santo Tomás de Aquino ¿no? había una escuela atomista que seguía las enseñanzas de la suma teológica y de todo lo que Santo Tomás había promovido ¿no? una escuela franciscana ¿no? que seguía sobre todo la mística de Dulce Escoto y de otros frailes que vamos a ver ahora que buscaban una mayor comunicación con la divinidad y por supuesto todas las escuelas franciscanas cientificistas ¿no? como la de Roger Bacon Guillermo de Ockham y otros frailes que desarrollaron una extraordinaria actividad filosófica y finalmente pues la variante mística ¿no? representada aquí por Catalina de Siena que buscaba que buscaba una comunicación más directa con Dios a través de la ciencia infusa ¿no? y no a través de los estudios teológicos ¿no? generalmente las mujeres se fueron hacia esta vía ¿no? hacia una vía del conocimiento que tenía que ver con las visiones y con la mística ¿no? todos estos fenómenos religiosos están dando simultáneamente y en todos ellos hay una fuerte influencia de los franciscanos vamos a ver la siguiente imagen ¿no? Siena nos va a mostrar precisamente uno de los grandes temas franciscanos de esta época ¿no? los temas franciscanos están relacionados con un teólogo de la Universidad de Oxford que se conoce como se llama Juan Dules Escoto ¿no? es un teólogo escocés franciscano que fue uno de los primeros autores que habló sobre el tema de la Inmaculada Concepción si la Virgen fue concebida si en el momento en el que fue concebida por sus padres por Joaquín y Ana fue concebida sin la mancha del pecado original ¿no? recuerdan que la teoría católica es que todos los seres humanos que nacen de un contacto sexual heredan la mancha de los primeros padres de Adán y Eva esa mancha pasa a través del semen a la nueva criatura y esa criatura ya nació con la mancha del pecado original esa mancha solo se puede borrar con el bautizo ¿no? con el bautizo que es el sacramento por el cual la gracia obtenida por Cristo con su muerte llega a cada una de las almas ¿no? y el bautizo borra esa mancha pero la Virgen María no pudo haber sido bautizada porque nació antes de que naciera Cristo entonces para Dulce Scott la Virgen tuvo que haber nacido inmaculada porque iba a ser ella el receptáculo donde nacería Jesucristo hombre y Dios ¿sí? por lo tanto por una serie de argumentos teológicos Dulce Scott argumentaba que la Virgen María había nacido inmaculada ¿no? pero en el tema de la inmaculada todavía no estaba representada como la mujer de Ciudad del Sol del Apocalipsis tuvo una gran gran centro de discusión en las universidades los domenicos atacaron esta postura Santo Tomás incluso dijo que no podía hacerse una excepción así que la Virgen María sí nació con la mancha pero fue liberada inmediatamente después de su nacimiento por méritos retroactivos ¿no? Santo Tomás y los dominicos negaban que la Virgen hubiera nacido inmaculada Dulce Scott y una fuerte corriente franciscana apoyaban que la Virgen hubiera nacido inmaculada y ese tema siguió siendo una fuerte discusión prácticamente hasta que en el siglo XIX el papado la hizo un dogma hasta el siglo XIX es un dogma antes no es una creencia obligatoria para los católicos que la Virgen hubiera nacido sin la mancha del pecado original para el siglo XV el dogma la postura inmaculista estaba ya tan generalizada que era necesario generar una imagen una iconografía para definir esta postura y esa iconografía vino del apocalipsis en el apocalipsis en ese momento recuerden que todo el mundo está esperando el fin del mundo el apocalipsis se puso de moda en el apocalipsis se habla de una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y coronada de estrellas a partir de aquí los franciscanos desarrollaron una profusa iconografía mencionando que esa imagen del apocalipsis era precisamente la imagen que hablaba de la inmaculada concepción es decir desde que Dios había conocido la posibilidad de que el ser humano pecara es decir el pecado de la nieva y de que iba a mandar a su hijo a morir en la cruz desde ese momento ya había concebido en su mente a la virgen maría es decir la virgen maría está concebida desde la eternidad en la mente de Dios hay un libro del antiguo testamento que se llama el libro de la sabiduría en los libros sapienciales donde habla de la sabiduría como algo que está concebido desde un principio en la mente de Dios y la sabiduría entonces es una alegoría de la virgen maría entre esos textos retóricos donde la asociación entre la virgen y muchos de los textos de los salmos del rey David del cantar de los cantar del rey Salomón comenzaron a atribuirse a la virgen maría comenzó también a desarrollarse este culto a la inmaculada concepción y frente a la mujer vestida de sol apareció en el apocalvisis también esta otra personaje femenino la gran prostituta la gran prostituta recuerdan es la representación de las ciudades pecadoras lanza de su boca un chorro de sangre trae el cáliz de la perdición y viene montada sobre el monstruo de las siete cabezas es la contraparte femenina a la mujer vestida de sol y esos temas comenzaron a ser muy difundidos en el ámbito franciscano y fueron muy difundidos después en América este es el contexto en el que está viviendo Fray Pedro de Gante Fray Pedro de Gante es conocedor de las obras de Dulce Escoto conoce por supuesto todos los temas de discusión sobre la inmaculada concepción está imbuido del tema apocalíptico de que el fin del mundo se aproxima vamos a ver la siguiente imagen y también está imbuido de este espíritu de cruzada el cristianismo en su lucha con las fuerzas demoníacas está muy presente a partir de las cruzadas y a partir de la idea de que la cruzada es un medio también para la misión recuerden el tema de cruzada a misión está muy relacionado cuando no se puede implantar el cristianismo de una manera pacífica por la predicación puede ser utilizado el tema de la violencia el tema de la cruzada una religión universal como el cristianismo debe enfrentarse a todos aquellos que se oponen a la predicación pacífica de los frayos si no se puede hacer pacífica tiene que ser forzosamente violenta el islam todas las idolatrías asiáticas africanas o americanas todas ellas están conformando lo que se conoce como el complot demoníaco todos esos son demoníacos los musulmanes los judíos los idólatras los herejes los herejes cátaros y después los protestantes todo eso piensen inmerso en la idea apocalíptica el fin del mundo se aproxima pero el evangelio es muy claro no llegará el fin del mundo hasta que no se predique el evangelio en todo el planeta cuando los franciscanos comienzan su misión en Asia llegan a China como hemos visto predicarle al Gran Can están con la idea de que ahí se va a acabar el mundo cuando se abren las Islas Canarias a la predicación ahí van a predicar cuando se conquista Granada ahí está y por supuesto cuando se descubre América ¿no? América se convierte en la última frontera de la predicación el fin del mundo se aproxima ¿no? pero claro todavía Asia no está cristianizada entonces la única justificación válida para la explotación de los recursos materiales y humanos de esta América es llevar al mayor número al cielo antes del fin de los tiempos la siguiente imagen tienen aquí las ideas apocalípticas muy presentes en la predicación de todos los frailes sobre todo en los cintos 14 y 15 la siguiente la idea de que esa lucha cósmica que se dio en el principio recuerden el apocalipsis incluso aparece como parte de este de esta apocalipsis aparece cómo se inició la lucha cósmica entre el bien y el mal y ahí está la referencia de la lucha de San Miguel contra el demonio la expulsión de este serafín que era Luzbel que fue arrojado del cielo junto con los ángeles rebeldes y aquí en esas imágenes aparece esta idea guerrera esta idea de una guerra cósmica contra el mal esa guerra se lleva a cabo en la ciudad de Dios frente a la ciudad de Satanás recuerden la idea de San Agustín en la tierra que es la idea que rige la cruzada la cruzada es esto una lucha contra entre los principios del bien representado por la iglesia católica y los imperios católicos y las fuerzas demoníacas que son los musulmanes los judíos los idólatras vamos a ver la siguiente imagen en este contexto también va a comenzar a aparecer un nuevo sentido religioso que es lo que se conoce como la devotio moderna aquí tienen al Hans Memling y pintó este hombre devoto un hombre laico que está rezando ante un libro de oración bueno esta predicación hacia los laicos realmente en este contexto de que se aproxima el fin del mundo y que todos deben ser cristianos pero también los cristianos deben ser más cristianos es la promoción que hace este movimiento que se da en el norte de la península de Europa que se llama la devotio moderna hay una serie de cambios espirituales una predicación relacionada con los laicos y que sobre todo critica este culto externo los rituales y tiene como su base un libro que se llama La imitación de Cristo de este personaje que aparece aquí que es Tomás de Kempis la imitación de Cristo es la caridad es el principal valor cristiano el amor al prójimo amor al prójimo que es significa vivir el cristianismo plenamente realizando la caridad con mis semejantes con mi familia con mis vecinos con mis cercanos y la lectura de la Biblia la lectura de los evangelios forma parte fundamental de este movimiento que se llama la devotio moderna por eso este este joven está leyendo su Biblia la siguiente esta idea va a ser desarrollada por los hermanos de la vida común unos hermanos que crean escuelas para la instrucción de los jóvenes y los niños en estos principios de la moral en esas escuelas se educó este personaje Erasmo de Rotterdam y también en esas escuelas se educó Fray Pedro de Gante ¿no? Fray Pedro de Gante trajo a América esta idea que es muy propia del humanismo cristiano que se desarrolla precisamente en este norte de Europa en los Países Bajos en Flandes en Holanda en las zonas donde se está desarrollando el cristianismo de avanzada donde se está desarrollando un movimiento que se llama la renovación cristiana por eso le puse así como título a esta conferencia ¿no? El humanismo cristiano pretende purificar el cristianismo en sus prácticas y en todos los cultos externos ¿no? El culto a las religias a las imágenes en la repetición sin ningún sentido de oraciones ¿no? Regresar a los orígenes evangélicos igual que en lo que quería San Francisco a la filosofía platónica y difundir la Biblia en las lenguas vulgares buscar la paz entre las naciones como un objetivo cristiano básico imponer la caridad y el amor al prójimo como el máximo mandamiento de Cristo y educar a la juventud ¿no? La educación es básica ¿no? Porque solamente a través de la educación se puede lograr una verdadera transformación de valores ¿no? Y supeditar siempre la política a la moral ¿no? Esto que está emitiendo Erasmo de Rotterdam y la devotión moderna que fue la base sobre la cual Erasmo se basó vamos a ver la siguiente imagen ¿no? y además se está impulsando gracias a la imprenta ¿no? En 1453 un poco antes de que naciera Fray Pedro de Gante se está inventando en Maguncia este extraordinario invento que es la imprenta la imprenta permite multiplicar los libros permite que se amplíen los conocimientos permite que todo aquel que tenga posibilidad de comprar un libro impreso que se abaratan por supuesto pueda leerlo expande la alfabetización expande la posibilidad de difundir una gran cantidad de principios cristianos ¿no? y precisamente un íntimo amigo de Erasmo de Rotterdam que se llamó Thomas Moore está publicando en la imprenta este libro La Utopía Utopía, Insula y Figura en estos territorios que se están descubriendo estas islas que está descubriendo Castilla en el Atlántico en esas islas Thomas Moore sitúa esta isla esta isla en medio del Atlántico cuyos habitantes se rigen por los principios cristianos no hay propiedad privada el Estado y la Iglesia se rigen a partir de principios democráticos y aquí se está llevando a cabo el desarrollo de los principios cristianos originales que había predicado San Francisco de Asís precisamente esta idea franciscana de la pobreza evangélica esta idea franciscana de un cristianismo más puro ¿no? libre de todo esto que se le había acumulado a lo largo del tiempo es lo que están buscando los franciscanos que llegan a América ¿no? empapados por la renovación cristiana pero empapados también por el espíritu apocalíptico por el espíritu de que muy pronto va a llegar el fin de los tiempos y que hay que predicar el evangelio a todas las naciones por este cristianismo que además vamos a ver la siguiente está difundiendo una reforma de las órdenes religiosas ¿no? Francisco Jiménez de Cisneros contemporáneo de Erasmus contemporáneo de Tomás Moore contemporáneo de Pedro de Gante es un franciscano que está promoviendo la reforma de las órdenes religiosas en Castilla y gracias al apoyo de la reina Isabela Católica y después gracias al apoyo del rey Fernando van a llegar estas reformas a toda la península ibérica ¿no? vamos a ver la siguiente esta reforma va a afectar profundamente lo que está pasando cuando en 1492 llega Cristóbal Colón a pisar las primeras antillas en la segundo viaje de Colón llegan los primeros franciscanos pero en Colón está muy relacionado con los franciscanos los franciscanos han empapado esta idea de que hay que llegar a China y hay que recuperar la idea de la predicación mongola ¿no? convertir a los chinos es conseguir la ayuda de China para poder recuperar Jerusalén y atacar a los musulmanes por la retaguardia ¿no? Fray Antonio de Marchena Fray Juan Pérez ¿no? son astrónomos intervienen con la reina Isabel para ellos son los que ponen en contacto a Cristóbal Colón con la reina Isabel ¿no? son activos en las islas canarias durante el siglo XV en el segundo viaje de Colón llegan dos franciscanos de Florencia ¿no? franceses Jean de Deul y Jean Cousin ¿no? que asisten al capítulo de Florencia ¿no? y con con Bobadilla un visitador en 1502 llega Fray Juan de Tirasierra Fray Juan de Robles Francisco Ruiz todos ellos enviados por Cisneros ¿no? en 1505 se crea la provincia de Santa Cruz todo esto lo está conociendo Pedro de Gante desde allá de Flandes ¿no? recuerdan que la siguiente vamos a ver hay un fuerte contacto entre Flandes esta zona del norte de Europa donde está desarrollando una intensísima actividad comercial manufacturera cultural con Castilla Castilla vende lana a los grandes centros textileros desde el siglo 14 al siglo 15 esta ruta entre Flandes y Castilla es una ruta muy importante hay pintores flamencos hay una gran cantidad de obras de autores flamencos acá muchos de los textos de la devocio moderna están leyendo aquí traducidos al castellano y el latín que es la lengua común entre Francia entre Flandes y Castilla se convierte en una lengua que va a difundir todos estos valores por eso Fray Pedro de Gante está muy relacionado con lo que está pasando aquí pero también está muy relacionado porque recuerdan la siguiente Carlos V el emperador de los últimos días aquí tienen las islas que están descubriendo donde los franciscanos están presentes vamos a ver la siguiente y vamos a terminar Carlos V el heredero de Isabel y de Fernando acheduque de Austria y emperador va a tener un fuerte papel en esta idea franciscana porque para los franciscanos para los dominicos Carlos V es el emperador de los últimos días este emperador que está reuniendo bajo su cabeza un enorme imperio que abarca el centro de Europa toda Italia España y los nuevos territorios que se están descubriendo y conquistando en América primero el virreinato de Nueva España y después el virreinato del Perú en este contexto Carlos V se convierte el del emperador del que se espera que llegue la unidad durante cuyo reinado llegue la unidad del mundo y la predicación a todo el planeta Carlos V es muy cercano a Fray Juan Johan Glapión un franciscano al que le encarga la primera misión en Nueva España 1521 se están recibiendo las noticias de que cae México Tenochtitlán en 1522 Carlos V ya está en pláticas con Juan Glapión para enviar a los primeros franciscanos de Flandes el territorio de donde es Carlos V Juan Carlos V es muy cercano a Flandes porque nació en Gante y Fray Juan Glapión convence a tres frailes uno de ellos un hermano lego llamado Fray Pedro Peter Moore a Fray Juan de Ayora y Fray Juan de Tecto son tres frailes para que pasen los cuatro a América son enviados por Carlos V directamente por el emperador Glapión se queda en Europa porque se le encargan otras grandes hazañas allá en Europa y llegan Fray Pedro de Gante y Fray Juan de Tecto y Fray Juan de Ayora la siguiente imagen llegan en 1523 ¿no? y inspirados por la devocio moderna este fraile comienza en Texcoco una labor misionera creando una escuela para indígenas y después San José de los Naturales crea otra escuela para indígenas inspirada por la devocio moderna por esos movimientos de renovación cristiana igual que los que llegan al año siguiente Fray Martín de Valencia y los 12 castellanos junto con Toribio y Motolinía traen todo este ideal hermítico este ideal misionero esta idea apocalíptica esta idea de que aquí se va a desarrollar la iglesia de los últimos tiempos esta iglesia donde se van a llevar a cabo los ideales que fundó San Francisco en el siglo III y con eso terminamos nuestra plática si hay algunas preguntas dudas comentarios ya podemos dejar de compartir pues muchísimas gracias Antonio tienes muchas felicitaciones como de costumbre ¿verdad? y por ahí te pregunta Domio de Jesús dice buenas tardes ¿cómo entender en el ámbito de la espiritualidad franciscana los varios miembros de esa orden que destacaron en el cultivo de la ciencia como Ockham Bacon Grostate? sí muy buena pregunta San Francisco introdujo algo muy muy notorio en la en la religiosidad cristiana que fue el amor por la naturaleza ¿sí? sus cánticos al hermano sol a la hermana luna todas las narraciones sobre sus sus pláticas a los pájaros a los peces recuerdan todo esto que la espiritualidad franciscana desarrolló muchísimo y este amor por la naturaleza como un medio para llegar a la divinidad fue muy posiblemente la inspiración para que varios de los miembros de la orden se dedicaran al estudio de la naturaleza ¿no? por supuesto los que usted ha mencionado ¿no? Roger Bacon Guillermo de Ockham ¿no? esta vertiente franciscana da una gran posibilidad para que el estudio de la naturaleza sea parte de la espiritualidad de la orden ¿no? pero también el misticismo ¿no? estamos Duns Scott por ejemplo escribe varios tratados de mística ¿no? y tenemos una gran cantidad de obras relacionadas con la mística franciscana que también están muy vinculadas con esta espiritualidad de la orden ¿no? los franciscanos es una orden que tiene una gran diversidad digamos de intereses ¿no? y de ahí su posibilidad de desarrollar tal cantidad de obras ¿no? también el interés por las lenguas por ejemplo ¿no? este tenemos ya desde 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 el siglo 13 14 ¿no? los están muy interesados en estudiar las lenguas las lenguas orientales ¿no? en Cataluña en Barcelona franciscanos y dominicos tienen escuelas de árabe por ejemplo para aprender árabe ¿no? este muchos franciscanos también se interesan en el hebreo ¿no? y eso también pues nos va a dar idea de por qué en América están tan interesados en en abrirse a los estudios de lenguas indígenas ¿no? el mismo Fray Pedro de Gante tenía como lengua digamos su lengua madre era el flamenco ¿no? es una una variante dialectal del del alemán ¿no? de una lengua germánica ¿no? pero Fray Pedro de Gante por supuesto hablaba fluidamente latín ¿no? seguramente el francés porque es una zona de influencia franco todavía hasta nuestros días ¿no? Bélgica tiene dos lenguas ¿no? el francés y el flamenco muy posiblemente aprendió también el castellano aunque parece que lo hablaba mucho peor que el náhuatl ¿no? y por supuesto desde que llegó aprendió el náhuatl o sea es un hombre con una es políglota ¿no? como muchos de los hombres que habitaban que habitan todavía en el norte de Europa ¿no? son gente que está conviviendo continuamente con muchas lenguas ¿no? y esto los hace pues gente con una gran habilidad lingüística ¿no? y esto es posiblemente también lo que hizo que Fray Pedro de Gante tuviera el éxito que tuvo con las poblaciones indígenas en las cuales se dirigió muy bien con esto has contestado también dos comentarios que había por ahí dice Oscar Reyes ¿por qué los franciscanos y los dominicos no se unieron en una sola orden? eran tenían dos espiritualidades distintas ¿no? porque los dominicos se centraron sobre todo en el estudio y la predicación pero el estudio para predicar ¿sí? los franciscanos se concentraron sobre todo en el tema de la pobreza y del ejemplo y la predicación con el ejemplo ¿sí? y ambas ambas órdenes aunque eran digamos gemelas tenían dos espiritualidades distintas yo creo que por eso no no vieron la necesidad de fusionarse ¿no? más recuerdan siempre tenemos los humanos tenemos generalmente siempre una tendencia a diferenciarnos de los otros ¿no? y siempre queremos ser muy originales ¿no? y creo que también tiene que ver con eso ¿no? como los historiadores pero bueno óyeme este Antonio bueno pues tienen muchas muchas felicitaciones nos preguntan que dónde se puede volver a ver esta conferencia como la otra pues en nuestro sitio de internet en el en el facebook y estamos haciendo todo lo posible para poner estas conferencias directamente sin entrar a ninguna otra aplicación sino directamente al centro de estudios para que ustedes la puedan ver muchas felicitaciones este sobre todo comentarios de tu gran sapiencia en cuanto a estos temas y bueno pues entonces esperemos que la semana entrante ya esté subida la anterior estamos en eso y que esta también pueda estar subida lo más pronto posible por ahí te preguntan también dónde se pueden ver las imágenes que has pasado pues en el propio en la tu propia conferencia ¿verdad? sí hay por ahí una pregunta ¿existe una utopía en el pensamiento de los franciscanos que llegaron a América? ¿qué diferencia tiene con la utopía europea? la utopía es un el nombre de la utopía se lo dio Tomás Moore pero la idea de una sociedad ideal donde todo el mundo sea digamos desarrolle sus capacidades y tenga una vida plena de felicidad y de tranquilidad es una cosa que viene desde los antiguos ¿no? ya recuerdan los famosos de Siodo aparece esta idea de una una sociedad perfecta ¿no? en los orígenes ¿no? estas estas ideas de que había antes en los orígenes todo el mundo era feliz porque vivían en la armonía original ¿no? en la en la Arcadia ¿no? este este paraíso original en la que nadie sufría ni enfermedades ¿no? y todo vino como consecuencia de pues la civilización del pecado en el mundo cristiano ¿no? es decir la introducción de las desigualdades y de la enfermedad y de la muerte ¿no? consecuencia de del pecado según el mundo cristiano y este el regreso a esa utopía pues siempre ha sido el sueño de muchos ¿no? y los franciscanos cuando llegan a América por supuesto desarrollan su propia utopía ¿no? unos piensan que es está originada en el reino milenario de Cristo ¿no? estas pequeñas frases en el apocalipsis donde aparece la idea de que Cristo reinará por mil años entre los elegidos ¿no? en la tierra ¿no? y este reino milenario pues será un reino de paz y justicia igualdad ¿no? claro esta idea milenarista se desarrolló en Europa de manera muy herética ¿no? porque consideraban que la iglesia y el estado iban a ser destruidos y los franciscanos no querían esto por supuesto la utopía franciscana era establecer un orden dentro del sistema español jamás se opusieron al sistema español incluso eran fueron agentes del imperio español para llevar a cabo una conversión de los naturales pero también para llevar a cabo un sometimiento de los naturales al imperio ¿no? esta utopía era relativa ¿no? porque no estaban no podían estar aislados no podían estar fuera del del sistema fuera de la institución que se estaba creando a partir de la conquista que fue una institución virreinal ¿no? entonces los franciscanos dentro de ese esquema virreinal ese esquema imperial crearon una idea utópica de que los pueblos indígenas regidos por los frailes se mantuvieran aislados de los españoles pero eso nunca se logró ¿no? como toda utopía todas las utopías son esto ¿no? son situaciones irrealizables ¿no? incluso la utopía marxista ¿no? de una sociedad sin clases la dictadura del proletariado pues nunca se llevó a cabo ¿no? se convierte en la dictadura de la de la burocracia ¿no? es decir toda utopía tiene un límite y el límite es finalmente pues el poder pues el ser humano es un ser verdaderamente contradictorio ¿no? nunca puede estar en paz con sus semejantes siempre está en guerra siempre está buscando dominar al otro ¿no? y la utopía siempre se va a enfrentar con esas limitaciones que tiene el ser humano ¿no? y eso pasó con la utopía franciscana ¿no? y pasó con la utopía de Tomás Moro y pasó con la utopía marxista ¿no? pues son utopías irrealizables porque siempre habrá un tema que se oponga ¿no? que es la soberbia la avaricia ¿no? el dominio del otro sí por ahí preguntan también ¿alguna bibliografía que puedas recomendar alguna literatura? comentan por ahí este bueno hay muchísimas obras ¿no? busquen pueden buscar ustedes de internet el padre Francisco Morales tiene cantidades de textos están ahí todos subidos en internet artículos sobre la primera evangelización ¿no? yo también tengo la hermana pobreza también si gustan academia.edu yo hice un texto fue mi tesis se publicó se llama la hermana pobreza ¿no? también ahí tengo todo un desarrollo de ideología franciscana desde sus orígenes ¿no? este no sé qué más aquí perdón ¿se puede hacer una pregunta de viva voz? ¿se permite? adelante maravillosa exposición este maestro Rubial no había tenido el gusto este bueno me quedé así sombrado no sé estoy tan nervioso de platicar con personas que dominan estos temas bueno el comentario es que efectivamente surgen en el siglo 16 grandes pensadores humanistas y todo esto y los mismos franciscanos una renovación hacia el cristianismo si tuvo algunos cambios la iglesia al respecto porque pues hasta donde se sabe siguió igual de criticable la iglesia con grandes riquezas y grandes poderes y grande poder y la otra cuestión por ejemplo este cuando se van a oriente los franciscanos a predicar si los escucharon los grandes mandatarios de allá de la china de oriente etcétera al hacer estas predicas de una religión tan diferente tan diferente a la que ellos tenían y ya nada más por último no me quedó claro el papel de los franciscanos en estas en estas ¿cómo le llaman? cruzadas gracias y perdón por el atrevimiento muy amable por todo muchas gracias muchas gracias bueno este si en efecto bueno el papado siempre se ha enfrentado a situaciones muy críticas ¿no? recuerdan no solamente es el tema de su situación política en Europa la reforma protestante le quitó una gran cantidad de fieles ¿no? si la mitad de Europa se pasó al protestantismo y desconocieron absolutamente al papado el papado tuvo que adecuarse además a los países católicos que se mantuvieron bajo la esfera católica pero con un montón de concesiones ¿no? España Austria la misma Francia pues fueron países que sí aceptaron al papa pero con muchas limitaciones ¿no? reconocieron su su soberanía pero le quitaron muchísimo de su poder en las iglesias locales ¿no? prácticamente los reyes y emperadores manejaron las iglesias locales a su antojo con una gran cantidad de concesiones papales ¿no? entonces la situación política también agravó muchísimo la relación entre el papado las relaciones entre el papado las órdenes religiosas que en América prácticamente dependían del emperador ¿no? del rey de España ¿no? la otra pregunta relacionada con cómo si hicieron caso los mandatarios de los mongoles a la predicación es un poco difícil ¿no? en primer lugar el problema de la lengua ¿no? cuando llegaron allá los franciscanos no hablaban ¿no? encontraron en el camino algunos intérpretes que más o menos balbuceaban el latín y lo podían traducir a la multitud de lenguas que había en Asia ¿no? imagínense la cantidad de lenguas que había en Asia ¿no? igual que pasó en América las traducciones eran llevaban tres o cuatro traductores muchos traductores eran judíos ¿no? recuerden en las rutas de la seda había una gran cantidad de judíos mercaderes que hablaban varias lenguas ¿no? entonces judíos que a lo mejor traducían del latín al persa y otro traducía del persa al chino y otro del chino al mongol ¿no? imagínense lo que era eso ¿no? era como el teléfono descompuesto entonces ¿qué predicación se podía hacer así? ¿no? o sea el Gran Khan recibía a una gran cantidad de emisarios de todo su enorme imperio llegaban musulmanes budistas judíos chinos cristianos de muy diversas denominaciones todos queriendo que el Gran Khan se convirtiera obviamente el Gran Khan ni caso les hacía y les daba en otra cosa los recibía recibía los regalos los hospedaba y a otra cosa ¿verdad? o sea la predicación era imposible en esos ámbitos no solamente por las dificultades lingüísticas sino por el gran poder que el Gran Khan estaba manejando en ese momento ¿sí? y la tercera pregunta estaba relacionada con que ya no me acuerdo me la puede repetir Enrique claro que sí perdón maestro Rubial ¿cuál fue el papel que tuvieron aquí las órdenes mendicantes los franciscanos en estas cruzadas en estas cruzadas donde ellos van a van a estar así las cruzadas y no como guerreros pero de alguna manera tienen ellos presencia perdón perdón maestro definitivamente sí recuerdan que siempre siempre que que una una cruzada se organiza va con sacerdotes ¿no? cuando fue la primera cruzada a fines del siglo XI fueron la orden de Cluny fueron monjes de Cluny los que iban con los cruzados en la segunda cruzada fueron monjes del Cister incluso las órdenes militares los templarios los hospitalarios que se fundaron precisamente con la con la cruzada eran una una rama digamos de la orden cisterciense ¿no? eran digamos seguían la la regla del Cister en la tercera y en la cuarta cruzada no había todavía franciscanos porque la orden todavía no se había fundado ¿no? fue hasta la quinta cruzada que llegaron frailes con los cruzados y fueron las últimas cuatro la quinta la sexta la séptima y la octava cuando llegaron frailes franciscanos con los cruzados pero como curas castrenses digamos y también recuerdan la otra gran orden que se fundó en ese momento la orden de la Merced que se fundó precisamente para rescatar cautivos entre los musulmanes también se convirtió en una orden castrense una orden que iba acompañando a los soldados no es gratuito que cuando Cortés llega a América a México venga un mercedario con él ¿no? no vienen franciscanos llegan un mercedario llegan mucho después ¿sí? muchas gracias muchas gracias pues con esta última pregunta cerramos esta tan tan interesante conferencia todas las comentarios son de alabanza porque tu sapiencia y conocimiento de esta época pues es profunda ¿no? así que pues muchas gracias a nombre del Centro de Estudios de Historia de México Fundación Carlos Slim los esperamos la próxima semana y sí téngannos paciencia porque a veces no los subimos de inmediato pero prácticamente todos los cursos se suben en nuestro Facebook y pronto estará en directo en el sitio del Centro de Estudios Antonio muchas gracias nuevamente saludos desde México a Puebla y seguimos en contacto muchísimas gracias a todos muchas gracias hasta luego un saludo